El Gobierno promulgó la ley que garantiza y promueve el acceso y uso a los medicamentos genéricos en denominación común internacional y fortalece la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y usuarios. Se precisa que el Ministerio de Salud aprobará el listado de los medicamentos a ofertar en farmacias y centros de salud privados, el cual se actualizará por lo menos una vez al año. Asimismo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o Sinermin, aprobó el procedimiento para la atención de situaciones de riesgo eléctrico grave. La finalidad de este nuevo procedimiento es asegurar que las empresas concesionarias de electricidad actúen de forma inmediata ante situaciones de riesgo eléctrico grave y así preservar la vida y la salud de las personas. Por último, el Sinermin aprobó también el nuevo procedimiento para fiscalizar el performance de los sistemas de transmisión para tensiones igual o mayor de 30 kilovatios a fin de monitorear las desconexiones forzadas y programadas en los sistemas de transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, CEIN y Aislados. La medida busca que los elementos de transmisión mantengan sus indicadores dentro de las tolerancias establecidas y así minimizar el riesgo del deterioro de la confiabilidad del suministro del servicio eléctrico.